Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Nos ha dejado, como ustedes ya saben, el señor Julio Humberto Grondona a los 82 años. Grondona falleció a los 82 años en el sanatorio Mitre, producto de una afección cardíaca que tenía desde hacía tiempo. Durante su gestión al frente de la AFA, la selección argentina consiguió grandes cosas, entre las que se destacan el Campeonato Mundial de México 86, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, la Copa FIFA Confederaciones de 1992 y las Copas América de 1991 y 1993, además de seis mundiales juveniles sub-20.